Me dieron un medicamento equivocado, me dijeron que lo mandaba Margarita y Margarita me dice yo no te he mandado eso. He perdido la memoria inmediata y he perdido el oído. Después de haber publicado un video bastante preocupante, Andrés García rompió el silencio y nos habla acerca de su actual estado de salud. Esto después de que se confirmara que el pasado 6 de julio, él fue hospitalizado de emergencia, además tuvo una fuerte caída y le tuvieron que dar dos puntadas en la cabeza. Estoy un poco mejor que ayer, me han pasado cosas muy dramáticas. A través de una entrevista, el amigo cercano de Roberto Palazuelos contó que tuvo que ser atendido de emergencia debido a esta fuerte caída. Lo cierto es que en los últimos días el estado de salud de Andrés García no ha sido el mejor, por lo que al subir su video, sus seguidores se quedaron muy preocupados. Todavía pues no sé ni qué hacer, ni qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer. Andrés García platicó en entrevista que algo que pone en riesgo su salud es la cirrosa. Sin embargo, ya mencionó que está recibiendo tratamiento médico para poder atender esta enfermedad y no tener otra complicación. A ir caminando a ver cómo vamos a ver qué pasa con esto de la... Sin embargo, fiel a su estilo, el actor de 81 años de edad mencionó que ya está listo para partir de este mundo, por lo que quiere hacerlo de la manera menos incómoda posible. El comentario lo hizo en referencia a los medicamentos que él tiene que tomar para poder controlar la cir... Pues a ver cuánto dura uno con la cirrosis o cuánto ya se tiene uno que ir. El galán de telenovelas dio a conocer que él se cayó debido a que se sintió muy mal por un medicamento que le dieron de manera equivocada. Aparentemente, cuando él se lo tomó, empezó a sentirse muy mal y es que la dosis estaba equivocada. Me dieron un medicamento equivocado y me volvió loco como 48 horas. Ante esto, Andrés García en la entrevista dio a conocer incluso que le sorprende que una persona le haya mandado este medicamento, por lo cual empezará una investigación. Y es que Andrés asegura que probablemente ese medicamento es pirata por el aspecto en el que este le fue entregado. Finalmente, muchos conductores y medios de comunicación le han dicho al actor que deje de pensar en partir de este mundo, pues a pesar de todo lo que le ha sucedido, él se encuentra muy bien. Y aunque en ese video sí lo vimos bastante débil, ahora que ya está dando entrevistas lo vemos muy fuerte. El galán de galanes reapareció en estos medios de comunicación haciendo diferentes entrevistas, para aclarar lo que se ha dicho últimamente acerca de su estado de salud. También he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído. En estas entrevistas lo vimos completamente diferente al Andrés que vimos en su video, el cual incluso mencionaba que tal vez iba a partir la última leyenda viva del cine mexicano. Andrés García incluso se ve muy lúcido risueño y de vez en cuando está haciendo una que otra bromilla. Pero lo que sí resaltó que fue demasiado raro fue que ese medicamento que le entregaron tenía una envoltura diferente y como que estaba envuelto en cartón. Andrés platicó que debido a ese medicamento, él empezó a sentirse demasiado mal y nos contó algunos de sus síntomas. El primer actor reconoció que la caída que tuvo también fue producto de este medicamento, pues él no recuerda exactamente cómo es que se cayó. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.